¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenido a la ciudad! Pistoletazo de salida. La Campus Party de Valencia ya ha comenzado. Llegados de toda España, cientos de campuseros tienen hasta el próximo domingo para navegar a sus anchas. La velocidad, 10 GB. Los pasatiempos favoritos, juegos en red, redes sociales, intercambio de archivos o sencillamente conocer gente y pasarlo bien, como Susana. Pero, sin embargo, conoces un montón de gente que vale la pena y, aparte, que la conexión súper bien y te tratan súper bien, el catering, todo. Perfecto, Ada. Son ya 15 años de Campus Party, uno de los encuentros en red más importantes del mundo y donde entusiastas de la robótica, la astronomía, la fotografía o el mooding, el arte de personalizar los ordenadores, también tienen cabida. A 10 GB por segundo, Valencia es, durante una semana, la capital mundial de Internet.